Cuasar TV, las noticias de Michoacán Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en Michoacán, dejó el cerezo David Franco Rodríguez luego de que un magistrado le revocó el auto de formal prisión que le había dado la juez primero penal María del Consuelo López Ramírez Luego de 72 horas de prisión, Hipólito y sus 26 compañeros acusados de participar en el enfrentamiento registrado en La Ruana el 16 de diciembre del 2014 con saldo de 11 muertos salieron libres con tres elementos jurídicos que determinó el magistrado de la sala séptima penal con sede en Morelia Para Cuasar TV, Sandra Sáenz Los cercanos a Hipólito Mora tuvieron un doble sentimiento de alegría y melancolía con la liberación de Hipólito Mora y sus 26 compañeros por el enfrentamiento del 16 de diciembre que dejó 11 muertos Salieron porque fueron inocentes y esperamos que siga la justicia y como pues yo aquí al pie de él siempre y hay que seguirle adelante en lo que se pueda y en lo que se pueda apoyarlo Para ellos no es solo el regreso de Hipólito Mora, es el regreso de 27 padres de familia, hermanos e hijos que pasaron 72 días encarcelados por defenderse en un enfrentamiento sin razón Con información de Licio Caballero Informa, Cuasar TV La liberación de Luis Antonio Torres, el americano, prende un foco rojo en la tierra caliente de Michoacán Además de evidenciar el reagrupamiento de autodefensas y la inseguridad en el Estado Aseveró el líder nacional del Partido Acción Nacional en la entidad, Miguel Ángel Chávez Zavala El dirigente de la Vía Azul detalló que dejar en libertad a el americano generará un riesgo latente de enfrentamiento con Hipólito Mora Situación que demuestra que han sido insuficientes los esfuerzos del gobierno estatal para garantizar la seguridad a los michoacanos Chávez Zavala calificó de vergonzoso el hecho de que ante la pérdida de 11 vidas Producto de un enfrentamiento entre civiles armados consignados, no haya un solo responsable del delito de homicidio Destacó que el resurgimiento de civiles armados que operen impunemente en la entidad Pone en riesgo el proceso electoral que se vive en el Estado Para Cuasar TV, Sandra Saenz Bajo el lema Posibilidades infinitas, 10 conferencistas de trayectoria internacional Llevarán a cabo en Morelia el evento TEX Plaza Melchor Ocampo, dirigido a empresarios de la entidad En TDX Plaza Melchor Ocampo se llevará a cabo este 14 de marzo en el Teatro Melchor Ocampo Y contará con la presencia de 10 reconocidos conferencistas de 4 países distintos como México, Estados Unidos, España y Colombia Con temas de desarrollo económico, social y personal, este evento tiene como objetivo principal Abrir el panorama de miles de personas que se darán cita al interior del Teatro Melchor Ocampo Y en las transmisiones simultáneas y gratuitas que se realizarán en la plaza del mismo nombre Este próximo 14 de marzo en la capital michoacana El evento será videograbado y formará parte de la biblioteca internacional TEX Talks Donde se pretende mostrar al mundo que Michoacán no solo es malas noticias Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV Un taxista y sus dos pasajeros perdieron la vida al chocar el vehículo en el que viajaban Contra un trailer en la autopista siglo XXI a unos metros de la caseta de cobro de Feliciano En el municipio de Lázaro Cárdenas El accidente se registró la mañana de hoy en el kilómetro 284 de dicha rúa Lugar por donde circulaba un radiotaxi de la línea Bahía Libre de Lázaro Cárdenas Y en un momento determinado, al parecer una pipa invadió su carril Y lo impactó de frente, ocasionando la muerte instantánea a sus ocupantes En el lugar fue identificado el conductor del taxi con el nombre Joaquín R Mientras que los dos pasajeros permanecen en calidad de desconocidos Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV Cuasar TV Las noticias de Michoacán